Y mire, precisamente allá en los Estados Unidos, por segunda ocasión, un juez ha declarado inocente a un agente de la patrulla fronteriza, su nombre Lonnie Swartz, que disparó nada más 10 veces por la espalda al joven José Antonio Elena Rodríguez de 16 años. El incidente ocurrió el 10 de octubre del 2012, estamos hablando ya de hace seis años, en Nogales, Sonora, cuando el agente disparó desde territorio estadounidense, donde cayó muerto José Antonio. El agente afirma que se defendió de la supuesta agresión con piedras que lanzaba el adolescente a través de la barda divisoria. La justicia estadounidense concluyó que el agente actuó en defensa propia para que vean nada más, pues bueno, la justicia norteamericana, cómo defiende los agentes del orden. Incluso en este caso que puede resultar invenosímil.